Dos decomisos de mercancía ilegal realizó la Policía de Control Fiscal junto con la Fuerza Pública durante el fin de semana en Río Claro de Golfito. Una de las intervenciones involucró a una mujer y un hombre de apellidos Calderón Pérez y Calderón Jiménez, quienes transportaban sin la documentación necesaria 537 unidades de mercancía variada, desglosadas en 471 unidades de prendas de vestir, 7 de zapatos, 56 bolsos y 3 balones de fútbol. El otro decomiso fue de licor de contrabando que se hizo durante el megaoperativo realizado por la Fuerza Pública. Las autoridades intervinieron un camión donde era transportado un cargamento de 4,992 unidades de licor. En este caso, la documentación aduanera que presentó el conductor no correspondía a dicha mercancía. Los controles estrictos continuarán a lo largo de la zona sur para evitar el paso de mercancía ilegal.